¿Son extranjeros también estos? Sí, hay que ver que están metidos en todo. Están entornados. Porque esta finca, es una finca muy grande eso que hay ahí. Y eso se lo alquilaran a esta gente, ¿sabes? Esa es una finca pero muy bien montada, ¿sabes? Como le dicen un octavo o algo de eso, ¿sabes? ¿Papá, qué dónde vienen los pobres y todas? Averigua quién es esta gente, ¿sabes? Averigua esta gente, ¿quién son? Hay que ver lo lejos que vienen. Estuvo aquí perdido, están aquí metidos. Pues aquella, cuando va a solar, ¿conocerá esto? Sí, ahora no sabe ya el pueblo de Urbés, es lo que sabe. Vamos a ver ahora, ¿para dónde tira? A ver si tira para la Fuensanta o tira para el Burgo. ¿Qué te tira para la Fuensanta? A ver, vale. Esos son coches de alquiler. Por calidad de la Fuensanta, a ti que está, mi hijo. ¿Verdad? Que esto no está perdido, pues venir aquí desesperado, vamos. No está más perdido. Cuando veas que hay que hacer el perot, tú tienes que ir. Aquí no me gusta de hacer nada. Mira, tú ves, otra, otro monumento ahí delante. Pues yo no sé qué significan los monumentos estos. Yo no sé, pues esto es ni aquí el Camino de Santiago ni nada. Y esto es de Galicia. Sí. Esto es de Galicia todo. ¿Qué era por nada? Allí, ese carril no sería para... Allí es que no ponen nada. Ponen nada, pues se va a ser de Yunguera. No, 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 no. Ponen nada, pero también. No, 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 no. que va a la oleita sola a meterse por aquí y pasarlo cuando lo puedas adelantar adelante nos vamos a morir vamos bien de verdad, nos va a dar tiempo a lo que no quiero me voy a tomar la chocolatina, tengo algo que me lo digo ahora ahí en la Fuensanta nos paramos y nos lo comemos el melón no, también es verdad, ahí en la Fuensanta me tengo que tomar el cardíaco, a mí no me va el cardíaco 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 nos vamos a cojar a ver pero en la Fuensanta nos va a cojar a mí no me va el cardíaco a mí no va el cardíaco si vieron que le tienen que cerrar un lado no lo dejamos pasar ahí no podíamos dar paz no, no, no podíamos dar paz Y ya está. 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 Esto es una rueda. ¿No creéis? Es una rueda. Además está más verde. Y el alfonsante vino a los llugues, y esta es el alfonsante entonces, que tiene una cascada muy grande. Bueno, pues ya va, ¿y de dónde? Pues eso está verde, verde. Esa calle Venero es por ahí, calle Venero, otra cosa no. Esto está muy verde, esto tiene que tener agua. Y ahí en la fuente alta se ve que hay un morbino, ¿sabes? Aquí está pegado pegado. Pues si hay molinos, tendría que poner el agua de la red. No, 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 no. Refugio de pesca Refugio de pesca, pues Y hay que traer agua, si no ¿Qué vas a pescar? Pesqueratones En la presa del río que es Allí no se ve ni un pe, vamos Allí no se ve ni un pe Un fresquito Todavía no he visto el arroz Usted tiene que llevarlo, ya está perdido No se ve ni un pe, no se ve ni un pe, no se ve ni un pe. No se ve ni un pe, no se ve ni un pe. No se ve ni un pe, no se ve ni un pe, no se ve ni un pe. No se ve ni un pe, no se ve ni un pe, no se ve ni un pe. No se ve ni un pe, no se ve ni un pe, no se ve ni un pe. No se ve ni un pe, no se ve ni un pe, no se ve ni un pe. No se ve ni un pe, no se ve ni un pe. 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 No se ve ni una piedra. Esto si tiene aquí madera, que es raro que no la coja. Aquí lleves tú, porque le haces a una limpia que no vea. Pues esto se lo da a un maderero y que no le cobre nada y le limpia todo esto. Aquí están secos ya. De la copa, sí, que es verde, pero lo que está seca es de lo limpial, ¿no? Pero no limpia, así que, mire. Es repartido. Si llega acá en el camino tampoco va a pasar otra. Allí en la hondiguilla, allí hicieron limpieza también porque estábamos juntos. Empezaron a cortar pinos, pero luego los dejaron así tirados. Sí, sí, es lo que hace. Esto ya está limpio. Esto ya está cada diez metros un pino. Pero que los dejaron así tirados, que no los recogieron ni nada. Ya ni para papel ni... ¿Sirvelo para los fuegos aquí los pinos tirados? No, es donde ya se hace, sí. Esos pinos, por lo menos para leña. Claro. Ya que para madera no lo quieren porque es la madera, es más barata de otra forma. Ya ni para hacer madera aglomerada, ¿sirve? No, pero no lo llevan seco, eh. Ya llevan un carril. Está cerrado. No, estoy ocupando. Está cerrado. Tiene huevo, tiene... No me lo meto? Hay atento con que el cad täll.... Te daría buenos. Hay detpoints con girados? Hay botn Change. Pues ya no es buscarla con másorders. Bueno, es que están borcho. Hay botn这样. Ya, ya vamos. Ya no pasamos por ahí con la poncia. Ahí está, mira, si aquí había un molino, esta rollo un poco de agua. Este es el gran de la fuerza. Ahí es un buen cortillo, eh. Ahí es un cortillo de piso. Y aquí está la fuerza. Vamos a pegar el coche, que me va a decir que también de esos de... ...cranquina... Casa rural es... ¿Eso podrá entrar por algún lado? Por aquí. Ah, tiene un carrillo. Este es tan malo. Puede ser. ¿Puedes entrar? ¿Qué ponéis? Espérate. La... Este es el cortillo. Pensión rural. Ah, si puedes entrar. Espérate, espérate. Espérate. Entra. Refugio de pesca y no hay agua. No te la hagas en invierno, porque ahora... ...pasa la caballa. Se llama la regitilla, ¿no? Sí. Mira, ¿para dónde se entra la finca? Allí, ¿qué ponen? Camping y albergue, para allá. Y la finca, ¿para dónde se entra? ¿Por aquí será? Por aquí no hay entrada. Ah, no. ¿Para allí en camino? No, tampoco. No, para dar la vuelta y nos vamos. Entonces, entra por el carrillo, ¿qué? O por ahí, 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 por ahí. Por ahí se entra la finca. ¿Por aquí será? Claro. Eh, para dar la vuelta allá. Por aquí, para mí, ahí había coches parados. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Para los sextos? ¿Esto se ve que lo explota un poco, ¿no? Sí. Ruta a caballo. Ahí, ahí lo está, lo de los caballos. Sí, pero vamos, que esto está... Ese es el camino para subir, pues sube para arriba. Ese es el camino para subir, pues sube para arriba. Sí. Pues ya íbamos, estamos en la carretera. Pues esto está pasé. No tengo. Pero ir a Fuen Santander están todos. Ah, la derecha. Ya, pues hemos hecho el recorrido que yo quería. No, no se te hagas. No se hagas el recorrido. No se hagas el recorrido. No se hagas el recorrido de este recorrido. No, no se hagas el recorrido del decrta. Esto cuando llueva se pondrá muy bonito. Esto sí, en vino tiene que estar... Tiene que estar presidioso cuando llueva. Pues de aquí a la carretera no pone tantos kilómetros. Ustedes tienen que llevar mucho agua para llueva. Se sirve así. Sí, una cantidad de piedras ahí. También es el delante. Yo no tengo nada. Qu Surely, tengo que dejar de llorar. No puedo dejar que una carretera se esté preciosa. No puedo dejar que haya glauben que no es la que sea la que sea la que sea el que sea el que sea la que sea la que sea el que sea el que sea la que sea el que sea. Pero bueno, sí, tengo que dejar de ser alante de los tres de los tres de los tres de los cuatro. Nosotros vamos a trocar un poco más de una carretera. En la carretera a la carretera a la carretera, vamos a pasar un poco más de los dos tres. Miren, tiene una rueda por esta, ahí. Ahí, ahí van los coches, miren. No, no, es... ...migo que me seguí. Pues las muchachas sacan el coche de esta adulta. Nosotros tres días han llegado aquí. ¿Qué tal? Bueno, aquí sí se ve mucha rueda, eh. Ahí va un carril. Vamos aquí. Esta es la Fuensanta. Esta es el área recreativa, mira, hay mesa allí, tú. Ahí está la Fuensanta. Sí. Toma, sacan la fuente de ahí. Los kilómetros que ponen. Sí que ponen. Ahí la recreativa... La Fuensanta, cien metros. ¿Y alburgo cuánto ponen? Alburgo, dos con cuatro, se está equivocado. Entonces estamos en la carretera ya. Uh... Ahí ya va. No se cuida la corría. Hace poco, hasta que se han secado ya. ¿Puedes sustar todo el tombe? Sí. ¿Cuántas quedan ponidas de aquí al burro? Dos con cuatro ponidas. ¿Cuántas quedan ponidas de aquí al burro? ¿Cuántas quedan ponidas? ¿Cuántas quedan ponidas de aquí? ¿Cuántas quedan ponidas? ¿Cuántas quedan ponidas? ¿Cuántas quedan ponidas? ¿Cuántas quedan ponidas por la bimedia o no? A ver... No, creo que estoy molando la partida. Que pinta la de esta casa. Y aquí otro. Pero por la mierda. Esto está todo vallado. Dijo que está vallado esto. A ver que no se ve. Un pedazo, vale. Ahí han puesto... Un pedazo, vale. 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 Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo. Un pedazo, vale. 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 Aquí ya está cambiando la silla Ya está la cárcel allá Ya está la cárcel Pues te paras y nos vamos con la tira Aquí ya está Ahí ya está Ahí ya está Ahí ya está No te vas con la bicicleta Fíjate ahí No te lo vamos No lo veis Fíjate ahí no, pero creo que lo estuve de manada Fíjate, bájate si quieres ahí y pego el coche ahora ahí ¿De ti al qué? Bájate si quieres ahí y ahora pego el coche No, yo no me bajo ¿No? Aquí no me bajo ya Esto sí, será más alto que eso Ya pues ya Tira a la derecha A la derecha, los carriles malos Hay que dar una silla, pues va bien Mira lo que pone ahí, ¿verdad? A ver, lees La Fuensanta 2,8 Y los sauces 9,6 Bueno, no están rodeos No Pero cuando te metes el carril hay mucho mole Claro que hay más Vámonos A la derecha Este no Este no Esa es la silla de El burro Y este es el rol Y este carril que va Casarabonela y Aldales Pues es un carril también Sí Ese que lo hicieron Pues aquí Como es He visto cuando entramos al pelo que hay un puente muy estrecho Sí Los camiones y los coches lo pueden pasar por esto Se van por aquí Para eso está hecho Ya me va la idea de ahí dentro que Nada tiene que subir Solo es bonito ver por se ve ese si es bonito a mi me gustaba mucho uno de los mas bonitos que hemos hecho del otro día también este pedazo ya lo conocemos y es que venimos de ronda por aquí ahora hay un puerto ahí, pasamos aquel lado y bajamos a Rosaira y Ayuquera y volvemos para todos no no este coche que para este no será radar no, puede ser no radar, está puesto ahora te ponen el tripod y ese estoy esperando donde está puesto 29 km, 29 km si de donde el de ronda está aquí el de ronda está aquí el de ronda aquí va mas no pero el 29 va mas parece que hay mucho mas a ver si es para acá para allá el de ronda está aquí el de ronda está aquí el de ronda está aquí si es importante podría haber según el de ronda está aquí la da uomo la lana está en la hora del ronda está en un lugar y el de ronda está en el lugar el de ronda está en la zona uya Ya mismo vendrá, ahí está a 30. De ronda aquí hay 30 aquí. Estamos cerca de ronda todos. Todos nos parecen. De ronda hasta que llegue algún botín entero. De ronda hasta que llegue algún botín entero. Todos nos parecen que llegue el botín entero. ¡Cállamos! ¡Los días! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y hace poco que las otras lo que pasa es que hay tantas curvas claro tardan más en hacer los que ahora una concentración Nunca sea donde... Joder, mira otro motorista Ni parada, sabes nosotros No será la guardia civil No, no hay No, no hay ni parada No hay ni parada No hay ni parada Gracias por su visita Ya la cierra la nieve, ya se ha quedado atrás. Qué alegría poder andar con la gente. Esa es que yo decía. ¿Puedo decir que va a meter? No, no. No, no. No, no, no. Y otro. Esto va a una chapa. ¿Qué es la levantada? ¿Cuánto tiempo? Está la hueva que hay ahí. 38, creo. Cerrado. Cerrado otro pueblo, ¿no? Cerrado. Está un pueblecito que hay ahí. Pero solo nada más de cuatro fincas y media. Hay muchos motoristas por aquí, para dos lados. Sí. Hoy es sábado y hasta aquí. Mira, aquí está el chapa. Estos son que hay club de motoristas. Sí. Dice, vamos a tal sitio. No, no, no. Sí. Esto es un un grupo de mont署. No, no. Así, von aquí. pero colgaste ya ahí están los Sainas ¿qué vais a ir pensando este hermano? ¿no lo voy a poner? hombre ahora mismo no ¿ya para este año no? este año ya no, este año yo estoy cobrando menos, que estoy dado de baja y de baja se pierde mucho si hombre se pierde, por lo menos 300 o 400 euros pierde todos los meses pero de la tienda cogerá algo ¿no? sí, pero la tienda es que... la tienda está... la tienda como siempre está sí, pero... donde que yo la dejé... y si el jardín que no... se vieron para abajo y ya no se levantó no, si la margarita va tirando, pues lo que no podemos es... pero algo coger ahí de la tienda es tirar de la otra, no podemos tirar de la otra, es que la otra no produce nada pero bueno, pero entonces... nada de nada y yo ya no le digo nada, porque le digo algo y se pone mosqueado así que... yo que haga lo que quiera ni trae un duro, se lleva los materiales, no trae un duro pero eso no se da cuenta no se da cuenta, dile algo ¿verdad? ¿cómo se pone? coño yo ya no le digo nada, yo ya lo he dejado si me hace liuta, es que si me hace liuta no, no, es que yo ya lo he dejado, yo ya no le digo nada él tiene dinero para todo, pero tiene dinero para todo a costa tuya hombre Antonio, a ver si puedes traer algo un poquito, aunque sea algo nada, no, no puedo, no tengo un duro, no puedo ya está, siempre desigua y ahora con el coche se va por ahí, se tira todas las semanas por ahí corriendo yo ya te digo, yo ya lo he dejado y ya no le digo nada que haga lo que quiera si quiere traer algo, que lo traiga y claro, la margarita va tirando, va tirando pero... ya que está ya tu trabajo, ¿podrías sacar algo? no hombre, si vamos cogiendo algo, pero que... coño yo estoy por decirle, mira... entonces si yo cogiera algo de la tienda, ¿qué pasaba? pues entonces... que yo tenía que coger algo que soy el dueño de todo y no cojo ni un real yo me pasa a mí, que cuando termine Elena la carrera, yo me voy a mí que cierro la tienda ¿pero qué hacía? cuando Elena termine la carrera, me voy a mí que cierro la tienda y me quedo con la Renfe o la cierre y ya está a ver... yo he puesto... nada más que he puesto dinero, he puesto 6.000 euros te cuida, te cuida con la cierre y... he puesto 6.000 euros iba faltando dinero, lo ponía yo, lo ponía yo, lo ponía yo pues... si tú ves que la tienda no cierra, cierra la tienda y se vende el local y lo repartimos los dinero y ya está eso lo he dicho yo, eso lo he dicho otro día a mí que vamos a vender los locales y cogemos algo y ya está no, no, es que tú tienes la Renfe pero yo no tengo nada pero si ya estábamos eso, se vende el local de las margaritas y los dineros que nos den lo repartimos entre los tres y se acabó y se vende todo el local de Dios o que se lo lleve a la ciudad de Ardín mira, de septiembre, de septiembre a diciembre le mandé de materiales a unos 4.000 euros y no te da un real no ha traído ni un duro no, no, no ni un duro y se lo digo y digo, Antonio, hombre, traes algo, aunque sea le estoy pagando y bueno, ya entré, estamos pagando la luz, el teléfono, el agua, lo que pasa eso ya se lo he quitado que lo pague a él no te lo he dicho que lo quiere todo así, que lo vende, lo vende llegas allí a la tienda y está allí de baratos cruzados y está ahí pero si no vende el coño, vete a la calle a trabajar yo qué sé yo ya estoy aburrido, ya no le digo nada encima, como le digas algo, si te hemos quedado a ver si termina la niña la carrera y se vende la tienda de la ciudad de Ardín que nos da lo que nos dé y lo repartimos entre los tres y ya que se apaña en la ciudad de Ardín solo la cosa está aflojada porque están cerrando muchos negocios pero la tienda de la Margarita se va defendiendo pero ahora si encima tiene que tirar de la otra de la otra claro ya no puede y ha tirado un año, dos años, que lleva ya diez años tirando claro, que lleva mucho tiempo ya y él se da cuenta perfectamente lo que pasa es que mientras se lo lleve todo yo ya que está viviendo del cuento no le diga absolutamente nada, haga lo que quiera que está viviendo del cuento ¿cuánto ponemos ahora? ¿cuánto ponemos ahora? y el ronda ronconia a todos lados diez no, a todos lados diez todos los todos hay que traer, ¿no? ya mismo estamos a todos lados a todos los talleres pues a ver si ya se ha muerto así podemos vender a la tienda yo tengo apuntado lo que he dado en diez años para la tienda cuando hacía falta de dinero y he puesto seis mil euros claro que lo has puesto pero es que encima no te dice págalo o haz lo que quieras no, no, encima, bueno pero a él no le pidas un real que este dice que no él no da nada y la casa quería que yo le pagara también la contribución y encima que te dio la casa que te pague la contribución pero chiquillo es que lo quiere todo no tiene un duro vendió la cochera pero pues trabaja no que sé la cochera la vendió la cochera la vendió y hace ya seis o siete años y ahora dice que ya no tiene un duro todo el dinero que vendió la cochera y si vende todo lo que venda se lo come se compró un coche y el coche lo tiene allí metido en la cochera que no se va a llevar el coche para nada pues dice que se le estropea se le estropea pues bueno ¿para qué se compra un coche? para guardarlo en la cochera como lo trabaja pues... yo ya te digo ya es que no le digo nada que haga lo que quiera no no que haga lo que quiera porque las otras veces que le he dicho algo hemos discutido pues dile que vamos pues dile que vamos a vender la tienda de las margaritas que la vendemos es loca yo voy a esperar a que elena termine la carrera en el momento que elena termine la carrera cuando termina la carrera dentro de tres años bueno dentro de tres años dentro de tres años ya lo tuyo hijo coño tres años pasan enseguida es que si vendiéramos porque después la... Susana esta es lo que lleva todo el dinero si eso si vendes el gasto y yo en vida vendes lo que da Ciudad Jardín de la Ciudad Jardín ese vale poco el de las margaritas mas que ahora da muy poco si es que ahora vendes es muy malo también que ahora es muy malo vender que te da muy poco por el local pero se vende por algo coño bueno y lo repartimos entre los tres ya está cuando el diga eso lo más va a decir que si a ver si se lo dije el otro día y... es que yo me va a mi que vamos a vender las tiendas a ver es que tu tiendas de la Renfe pero yo que hago bueno es que lo tiene ya estamos en todo pero coño pero es que no tiene la tienda Ciudad Jardín que quiere mas es que lo quiere todo la casa de Vardes que no paga un real no paga un real el local de la Ciudad Jardín no paga un real porque yo no pago nada es que no quiere todo no, pero de nada cuando hay que pagar la hacienda lo pagan las margaritas el otro día me dice que este mes hay que pagar la hacienda y digo bueno págalo tu no y yo no lo tengo un duro pues ya te lo mandaré y yo tampoco yo tampoco tengo un duro pues nada pues dile que le van a que las casas que lo vamos a vender y es que no hago dinero pero antes de terminar la niña los estudios y coja tu tu dinero y el otro que es un dinero y yo mi dinero y que se arregle ya solo que ya está ya tiene edad bastante digo yo ya tiene bastante edad ya tiene cuando ya cuarenta años no? no, tiene ya cincuenta cincuenta años ya no es para que lo mantengan coño hay muchas veces hay muchas veces se cabrella se cabrella se está llevando las cosas es que no trae un duro aquí ya que estamos trabajando los demás para él bueno y diré que nosotros le dicen ya que no tengo material a ver pero como le dicen si no tenemos material si la juana está aquí con nosotros y sabiendo lo que hay bueno pues nada a vender la tienda pero ya aquí si no lo dejan y por allí llega la gente allí que llega la gente a las margaritas quejándose de la tienda de la ciudad de Ardín que si el que está allí no atiende que no tiene nunca de nada no hace nada y se vienen a nosotros no hace nada no hace nada no hace nada es que no hace nada no hace nada 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 yo ya me tiene aburrido vamos ya allí ya está todos los años es que yo ya parte de todos ahora vamos a llegar a un río que es el río grande que sale que viene de allí el río grande el río grande viene yo de allí ¿sabes? se viene de allá arriba si ya este río grande que estuvimos pasando antes ¿te acuerdas? sí y este es el puente pero este es el río que hemos pasado por allí abajo y aquí es el río grande cuando íbamos a Espaldales vale, vale y ahora de aquí sale río grande ¿eh? esta es la aceleración y lo alto lo alto de todos y todo eso si vamos a ver el barneario y a todos ¿ves? pero aquí hay dos entradas por la primera no vamos a entrar por la segunda la primera está muy mala pues mira pues vamos a vender la tienda ¿no? y ya está Maribel me lo dijo en junio dice a mí como Maribel ahora ha estado solo en la tienda tres meses porque yo no iba claro ¿sabes? dice dan ganas dice me dan ganas de cuando vengamos en septiembre darse a una agencia y ponerla porque va a tardar en venderse porque ahora no se venden las cosas ahora cuesta trabado ahora cuesta trabado cuesta trabado pero no va a dar mucho una agencia hay que la vaya enseñando y bueno y es que se quede ganas y le dice este es el momento que le damos en la tienda de esto si va a caer porque le va a decir se lo vamos a repartir entre los tres ¿por qué? la tienda el valor de la tienda es la margarita si lo repartimos entre los tres que ahora ha puesto un real pero lo repartimos entre los tres estamos y por ahí por ahí va a tragar estamos y que se quede con la tienda porque este que ven que la tienda se da limpa si da un real él no quiere dar un real más que lo quiere todo pero él no quiere trabajar y dar un real tan difícil de entender y se lo explico yo un montón de veces digo pero a ver si te llevas material tendrás que traer algo de dinero hay que pagarlo hay que pagarlo encima le pide rollo ahora todos los meses 200 o 300 euros tampoco los pago los tengo que pagar yo lo que paga tiene mucha cara a ver le dice que no vende pero algo venderá cuando estás pidiendo después cierra la tienda coño y vete con una herramienta vete a trabajar a la calle yo ya he pillado unos cabreos ya estoy el médico me ha dicho que esté tranquilo no pues diré que vamos a cerrar que he dicho yo que vamos a vender la tienda y además si viene por aquí se lo voy a decir que la tienda de la margarita la vamos a vender y los dineros vamos a repartir entre los tres y se acabó estamos por ahí por ahí va a tragar pero ya no vamos a pasar la entrada ¿no? ya mismo lo único que está pagando es la hipoteca que son 170 euros y ya está y bueno y de la hipoteca ¿cuánto queda? de la hipoteca no creo que quede mucho ya pero vamos porque no lo sé porque si vendemos el locatino ya está claro eso hay que pagarlo me diré que se llega al banco y pregúntale a ver cuánto queda pregúntale a ver cuánto queda porque a lo mejor no va a ver si no la está pagando si si hombre yo creo que la estará pagando lo que está es capaz de no es que ya había meses que no que no ha podido pagar le hemos tenido que pagar a nosotros a ver que está es capaz de eso ¿sabes? una vez se le juntaron un mil y pico de euros que no había pagado si iba y me lo dice cuando ya le debíamos un mil y pico de euros y tuve que yo mi cartilla si si sacarlo si que está es capaz vamos que está es capaz de que ahora le da iguato que no es pues la esta tiene que estar en el mismo río que ahora lo hemos pasado lo hemos pasado nosotros y charlando no lo hemos dado cuenta no, 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 no es que lo quiere todo no te he dicho yo que lo quiere todo para él que lo quiere todo para él que lo quiere todo para él todo que lo quiere es que quiere vivir tener una buena casa no pagar un real todo, todo, todo lo quiere pero yo te pedo todo, todo, todo todo, todo a mi lo que ha pagado dinero bastante y todo me parece que hemos pasado todo que no lo hemos dado cuenta bueno yo que se que hago doy la vuelta aquí si da la vuelta aquí con conciencia y como lo hemos dado cuenta el piú grande porque no le preguntáis el entrada todas las preguntas Pero sí, aquí hemos parado muchas veces. A ver si tiene hijos los altos mostrados. Si tiene hijos, este vendía hijos. Que los vamos a comprar. Pregúntale que los vamos a pasar a los altos mostrados. Mira, no puedo ni cuenta, coño.